Punto de noticias, diálogo con la agente de viajes y turismo Anolia Bigoglio, quien brindó un panorama de cómo se trabajó en esta temporada de verano y cuáles fueron los destinos más elegidos. Sí, este año, bueno, ya desde el año pasado que disminuyó un poco la venta, no así las consultas porque la gente, bueno, tiene esa voluntad, ese deseo y esa necesidad de viajar, pero bueno, hemos vendido un poco menos, pero hemos vendido. Lo que más hemos vendido sur de Brasil, en Omnibus, viste que esta temporada de verano lo que más se aboca a la gente, la familia, son a los destinos de playa, de sierra y bueno, contra Mar del Plata, que se vendió pero no tanto, lo superó el sur de Brasil y en, sí, perdón, y en segundo lugar, si hablemos en escala de cantidades de viajeros o de turistas, fue las sierras de Córdoba, no solo Carlos Paz, sino también La Falda, la zona de Santa Rosa de Calamuchita, mucho, perdón, Mina Clavero, y bueno, esto fue lo que a nivel nacional. Internacional hemos vendido un poco de todo, menos, pero sí tuvimos muchos pasajeros a Caribe, como todos los años, a Cuba, a República Dominicana, que siempre está en el top ten de la cantidad de viajeros, bueno, Estados Unidos, con los parques Disney y circuitos a Europa o África en menor escala. Ahí está, para ordenarnos bien, entonces, me decías que explotó un poco más Brasil, más que la costa argentina, pero podríamos decir que también más la sierra, más a nivel nacional, digo, las sierras que la costa vendiste. Sí, mucho más las sierras, realmente las costas, la costa atlántica, Mar del Plata y el resto, tenían unas tarifas bastante altas que la gente que por ahí de pronto podía analizar que la diferencia no era tanto con un tour en bus a Camboriú o a Florianópolis y, bueno, ya buscó otra calidad de playa. En realidad, para llegar a cotejar la misma calidad en servicio de hotel, nos tenemos que ir a Mar del Plata a una categoría tres estrellas y ahí casi se nivelaba con la costa, perdón, con el sur de Brasil. Bien, vendiste menos, decías, pero se vendió, no fue catastrófico. Entonces, yo tenía la pregunta, pero a grandes rasgos, a ojo de buen cubero, si tuvieras que comparar en términos porcentajes, ¿cuánto menos se vendió este año que el año pasado? Y yo estimo que un 20, un 25% menos, sí.